Hoy hablaremos de las nuevas cartas de Piltover y Sound, que al estar rodeadas de Bai, se tratan de la vida de los protectores, la policía de Piltover, los detectives y más, así que no te puedes perder más contexto sobre cómo se vive en Piltover y Sound. ¡Guardia Bai! Por favor, piensa en la gente, en el daño colateral, en el papeleo por quejas de lesiones. Pero déjame decirte que Bai, mientras atrapa al criminal, no le importa nada de eso. En su segunda carta mejorada, vemos como les decía, paredes rotas, un hombre en una pared estrellado, escombros y tuberías, pero ella capturó al criminal y le dice, bueno pues, al parecer todos tus camaradas están presos, ¿me vas a decir dónde escondiste la tecnología Geostec o tú también quieres ir a prisión? A Bai no le importa nada, pues sus manos hablan por ella. Y rápidamente, vemos al Jordan Piltoviano aparte de Heimer. Estos desgraciados están en todos lados, pero este se llama JS Harknor. Algunos oficiales confían en su instinto para resolver un caso, otros aprovechan sus contactos, pero su fortaleza reside en la diligencia y el papeleo. Mucho papeleo. O sea, este Jordan Detective es un crack, y un tremendo, y le ha de gustar muchísimo hacer papeles, cosa que a ninguno otro le gusta. Tenemos su hechizo donde lo vemos investigando y nos dice, y así, anunció el oficial Harknor, la pista nos llevó a, y ahí lo dejan, como un misterio. Tenemos a los guardias patrulleros, primero que nada veamos, el uniforme policial de los Piltovianos. Me gusta demasiado el diseño, porque sí está muy Piltoviano con ese engrane, y vemos que existen grafitis, muy comunes en Piltover. La técnica de carrera de la guardia Mir, o sea, ella, era una broma frecuente entre los demás guardias. El guardia Keppel no entendía por qué, pero aquí ya lo podemos ver, que como Mir, siempre corre, y eso era la broma de los demás, o la carrilla de todos los guardias. Tenemos el hechizo Te Tengo, con una de las técnicas que usan los protectores para arrestar. ¿Se puede probar estas esposas, Sr. Verce? ¿Y yo que gano? Pregunta este. Pues se las puede quedar, dice el oficial. Está bien, se las pone el Sr. Verce. Está bajo resto, llévenselo. Y así de fácil. Tenemos al investigador a Perspicaz. Tiene pinta de que tiene un alto puesto, obviamente por debajo de Kate. Esta es la misma que le dice a Bai que se calme cuando está en misión por los daños que hace. Vemos que está en el mismo lugar o fábrica donde el oficial Harknor está explorando, y vemos al guardia Keppel atrás. La investigadora Perspicaz nos viene con la descripción de lo que es la filosofía de la policía piltoviana. Todos los detectives solucionan, pero los buenos detectives anticipan, y un detective de primera previene. Tenemos a la jefa mecánica, Sebi. ¿Quién es ella? No es nada más y nada menos que la ingeniera armamentista de la policía piltoviana. A los cinco años fabricó el primer cuchillo Sony con multifrecuencia. Aunque no era muy práctico, pues casi siempre lo usaba para cortar sándwiches. Esto le abrió las puertas del departamento de armamentos de la élite de protectores. Esta es la misma que le mejoró los guantes que este que va ahí. Y por último tenemos al artilugio ilegal. Este es el oficial de inspecciones de la agencia piltoviana de seguridad, que dice qué invento es legal o cuál es ilegal. Y esto ha sido toda la información nueva con las nuevas cartas de Piltover. La verdad es que me ha gustado bastante. Me gusta todo esto de policías y ladrones. Me gustaría haber visto más de Kate. Me gusta muchísimo el personaje de Kate y es uno de mis favoritos a veces. Me gustaría ver también más, un poco más de aventuras, un poco más de historias de todo esto, de todo este mundo de policías y ladrones. Y pues nada, ¿qué te ha gustado? ¿Cuál ha sido tu carta favorita en estas nuevas? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos. Hasta el próximo video. ¡Gracias!